Si no se ve la buena y más, yo vengo a mí, tu hermoso, a mí, tu hijo Se quedan todas cargas Se queda toda debilidad Se queda toda basura del enemigo Con el bebé, con el gozo de Dios, con el bebé Cuantos confían en el Señor, levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos, dile Señor Que encojo al cole, Señor Que encojo, porque es dulce confiar en ti, papá Chualzal, acabo en el chivinador, adoran la presencia del Rey Con el bebé, con el bebé Con el bebé, con el bebé Eso es, adoran la presencia del Rey Exáltenle Abre tus labios, dice Señor, para que hay papá Oh, cuando dices fear en Cristo Y cumplir su voluntad Esperar en sus promesas Sigue en sus cejas Y en sus cejas Y en sus cejas Hacerle bien Jesucristo, Jesucristo Acceso con el bebé Y a tu piel Y mi precioso sal me doy Gracias, Madre, Tú eres bueno También estoy malo, que no me dejarás Papá, papá Proto a tus desviadas de Cristo Y cumplir su voluntad Esperar en sus promesas Si en su senda Si en su senda Hacerle bien Y una guitarra con la bonita Jesucristo te amas Y a tu amor probas de mi Solo en ti Confiar que yo quiero Y mi precioso salvador Muchas cuentas, Señor Tengo tanto que arreglar contigo, Padre Si pagar pudiera tu grande amor Solo tu Solo tu Solo tu Solo tu Ablaudez-le Ablaudez-le ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta de los momentos más intensos. ¡Soy eres tu papá! ¡Gracias! ¡Gracias pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas cuentas tengo con mi señor! Muchas cuentas de avanzar, pero Si pagar pudiera su gran de amor Le daría todo mi ser Y muchas cuentas de avanzar, Señor Muchas cuentas de avanzar, pero Si pagar pudiera su gran de amor Le daría todo mi ser Y a vos Y a él le daré Y a él le daré Todo mi ser Lo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo conseguir Si lo hicieras Si lo hicieras Un Cristo amoroso Ocupado pues Ocupado pues Gracias, Padre Porque seguro estás Que tú nos perdones, Padre 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 Te alabamos Te exaltamos Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Perdóname toda mi maldad Perdóname toda mi maldad Por mirarte el sol Por mirarte el sol Yo era ciego Como Bartimeo Pero Cristo Pero Cristo Dios Ya me hizo ver Mi Jesús Hoy con su gran poder A los cielos Él los hace ver Y mi Jesús Con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Gracias por habernos alcanzado, Padre Gracias por habernos alcanzado, Padre Amado, hermano Amado, hermano Él ama al Señor Y el Señor Te ayudará Amado, hermana Ora al Señor Y el Señor Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Amado Señor, te ayudará, te ayudará, te ayudará Díselo, amado hermano, clama al Señor Díselo, te ayudará, amado hermana, clama al Señor Díselo, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Díselo, te ayudará, te ayudará para seguir Díselo, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará Díselo, te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Díselo, te ayudará, te ayudará para seguir Díselo, te ayudará, 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 te ayud Y papá, tú chame un río. Sé que me amas aunque casi no lo dices. Sé que me extraño y tus abrazos me lo dicen. Sé que te sigo en tu casa. 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 Muy bien, así que apreciables televidentes, tengan una buena tarde en esta ocasión de la tarde súper especial. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de llevar ya nuestra transmisión con todos ustedes. Así que muchas gracias a nuestros televidentes que se encuentran ya visualizándonos a través de esta plataforma digital. Muchas gracias a cada uno de ustedes apreciables hermanos en esta oportunidad. Nosotros acá estamos listos y preparados de llevar ya lo que es hora de la cena en la casa de nuestro hermano Alberto Tikiram Tiu y su amada esposa María Sok Pinula. Así que estamos acá desde Los Pinos Kunen, así que muchas gracias a nuestros televidentes que se encuentran ya visualizándonos en esta ocasión. Muchas gracias a cada uno de ustedes apreciables hermanos, gracias a Lady Maldonado Sabin, ya estoy viendo hermano, dice por acá. Muchas gracias a cada uno de ustedes en esta oportunidad de la tarde. De la tarde, así que vamos más con los saludos en esta ocasión. Ustedes lo pueden compartir y dejar su comentario hacia donde nos están visualizándonos para esta ocasión súper especial. Así que gracias a nuestros hermanos que se encuentran ya visualizándonos con nosotros a través de esta plataforma digital para esta ocasión de la tarde súper especial. Así que nos vamos ya con los saludos con todos ustedes en esta oportunidad. Gracias al primo Armando Pinula, ya nos está viendo. Muchas gracias primo por visualizarnos en esta ocasión. Así que a mi amigo Martín, por acá nos dice buena transmisión amigo, nos dice por acá. Muchas gracias a él que nos está viendo en esta ocasión. Así que continuamos más con los detalles acá en este lugar. Gracias a Samuel Elías, gracias a él, ya nos está visualizándonos. Por acá nos dice buena transmisión amigo Cheguito, nos dice por acá. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis apreciables televidentes, apreciables hermanos donde se encuentran visualizándonos a través de esta plataforma digital de producciones Pinula. Así que proseguimos con más saludos con todos ustedes en esta ocasión. Gracias a nuestro amigo Peter Tiu, ya nos está viendo. Muchas gracias amigo. Bendiciones a la distancia donde se encuentra visualizándonos en esta ocasión. A Pedro Pacheco, ya nos está viendo. Muchas gracias. Al amigo Abraham Tsoy, nos está viendo. Muchas gracias. A Heidi Maldonado, estoy viendo hermano, dice por acá. Muchas gracias. A Rosy Melinda, por acá nos dice. Lo estoy viendo, dice por acá. Muchas gracias, muchas gracias, así que gracias a nuestros compañeros que se encuentran visualizándonos en esta ocasión. Así que proseguimos con más saludos con todos ustedes, apreciables hermanos. A Víctor, por acá nos dice bendiciones hermanos. Estoy viendo aquí en Florida, saludos y bendiciones. Nos dice por acá, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por visualizarnos en esta ocasión. Así que saludos a todos los primos y amigos que se encuentran allá en la Unión Americana. Muchas gracias por visualizarnos allá en esta ocasión de la tarde a través de esta plataforma de producciones Pinula TV. Así que gracias a él, a Víctor, nos está viendo. A Mariano Soitiu, ya nos está visualizándonos en esta ocasión. Muchas gracias a Florindo, Manuel, gracias amigo. Por acá nos dice, estoy viendo, che, buena transmisión, bro. Nos dice por acá, muchas gracias a Miguel Felipe. Buena transmisión, primo, nos dice por acá. Muchas gracias a él que ya se encuentra visualizándonos. A Maynor Hernández, por acá nos dice, buena transmisión hermano. Al cien, nos dice por acá, muchas gracias. Muchas bendiciones. Bueno, les invitamos a que ustedes pueden compartir y dejar sus comentarios hacia donde se encuentran visualizándonos a través de esta plataforma digital de producciones Pinula TV. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes, ya que en esta oportunidad le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permitió de llevar ya los detalles en este lugar. Estamos en acción de gracias a Dios por un año de ministerio de la hermana solista María Sok Pinula. Así que donde va a participar con nosotros la agrupación Los Seguidores de Jesús de Cunén. Y como también a nuestro presentador Richard Lush, Pastor Cristóbal Pacheco, solista María Tiu Pacheco y como también al cantante Jerónimo Lush, solista Adelaida Pinula, solista Cecilia Tiu Pacheco, solista Juana Silvia, solista Rebeca Lobos. Así que van a estar con nosotros en esta ocasión, así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes a apreciar este evidente donde ya se encuentran visualizándonos a través de la plataforma digital para esta ocasión. Así que la cordial invitación para usted para el día de mañana, ya que vamos llevando nuestra transmisión más de los detalles allá desde Pozo Verde. Así que donde van a participar la agrupación Los Escogidos de Jehová, del cantante Juan U. López, por supuesto. Así que coordinador al amigo Cris Imul, como también gracias a la confianza a Francisco Tiu Maldonado, a Jeremías Tiu Maldonado que se encuentran allá radicado en la Unión Americana. Así que son miembros de la iglesia de Admirable Consejero Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz de Pozo Verde, Cuné en el Quiché. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Les esperemos a que ustedes se pueden unirse con nosotros a través de esta plataforma en el día de mañana, ya que vamos llevando a partir de 2 de mediodía. Arrancamos ya con nuestra transmisión, lo que es la inauguración con todos ustedes. Así que al cantante Miguel Maldonado va a participar con nosotros, como también al pastor Domingo Tiquirán. En la prédica va a estar con nosotros nuestro hermano Jerónimo Tojín, solista Candelaria Tojín Us. Así que muchas bendiciones, gracias a cada uno de ustedes que se encuentran visualizándonos a través de esta página para esta ocasión. Así que gracias a cada uno de ustedes televidentes, hermanos y amigos, gracias por visualizarnos a través de esta plataforma digital. Comparten la transmisión, háganos saber hacia dónde nos están visualizándonos y nosotros continuamos más con el fondo acá en esta ocasión de la tarde del día de hoy. Desde ya, gracias por visualizarnos a cada uno de ustedes. Dejamos con el fondo, enseguida regresamos con todos ustedes. Gracias. Gracias. Para ti, para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esta vida solamente es tuya Escrito, confiar en Cristo Jesús Hermano Mario, confío en Cristo Jesús Él te va a bendecir Él te va a prosperar Aleluya Oh, cuando estás fiar en Cristo ¿Quién entregarse tú? ¿Quién? ¿Quién? Esperar con tus promesas Jesús Jesús Cristo Jesús Cristo Señor Jesús Confía plenamente en tu palabra Que tú eres fiel con tu promesa El hombre falla La mujer falla Pero más tú, Señor Jesús Eres un Dios de pacto, de promesa Él te va a bendecir 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 ¿Quién se sienta a ser el fin? 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 Sin de hacerle fiel. Ayúdame a hacerte fiel, mi padre. Ayúdame a hacerte fiel. Mi anhelo es que algún día es estar contigo allá. Y esas bellas mansiones, Señor. Te adoro, te exalto, mi padre. Soberano. Soberano. Gracias. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Gracias. 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 Gracias.